¡Que soy yo! ¿A su voz? ¡Que vení! ¡Que yo soy el tío este! ¿Qué pensabas? ¡Que era Melina! No te pierdas mi nuevo libro, Una familia normal y unas vacaciones muy extrañas. Ya disponible en Argentina y Uruguay y próximamente en más países. ¡Hola! ¡Soy Lina! Estamos otra vez en Gang Beasts. Hace mucho que no jugamos a este juego, chicos. Y estamos acá con el team. Hola. Bueno, falta August. ¡Para, Daniel! ¡Para! ¡Para! ¡Piense! Daniel, no me golpees. Estamos acá con el team. Falta realmente a August porque está dándole de comer a perezosos. ¡Melina! ¡Soltame! Y quiero que dejen muchos likes para más videos así con el team. Y también, si no están suscritos, los invito a suscribirse tanto a mi canal como a los de los chicos. Así que, bueno, eso. Suscríbanse. Y, bueno, yo soy un pingüino muy amistoso que va a romper cabezas. Así que vengan por acá. Vengan. ¿Qué haces? ¿Qué haces queriendo matar a mi hermana? ¿Qué haces queriendo matar a mi hermana? ¡Casi no! ¡Casi no! ¡Yo me voy de aquí, hombre! ¡Eh, Melina! ¡Te estaba defendiendo! ¡Te ofrecí mi amistad! ¡Y me escupiste la cara! ¡Melina! ¡Te estaba defendiendo esa traición! ¡Se me cayó el casco y me viste en mi cabeza! ¡Se te cayó el casco! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Chau, Daniel! ¡Que no! ¡Melina! ¡Melina, muérete! ¡Toma! ¡Toma, cabezazo! ¡Toma! ¡No! ¡Me morí! ¡Se ha muerto, Evelyn! ¡No! ¡Yo también ganó! ¡No, empate! ¡Sí! ¡No me morí! Pues sí, me morí, pero empatamos, así que está todo bien. Mira, somos los globitos. Yo soy el globo violeta. Meli es el rosa y Dani es el rojo. Y Dani es el globo. Dani es el globo. Dani es el globo rosa. ¡Uy, chicos! ¡Esta me gusta la incineradora! ¿Qué le gustaba, viste? ¡Mira, mira! ¡Yo bailo! ¡Vení, vení, vení! ¡Que soy yo! ¡A su voz! ¡Evení, que yo soy el tío este! ¿Qué pensabas que era Melina? ¡Quita, hombre, cabez! Entonces estuve todo el tiempo diciéndolos al revés. ¡Quita, hombre! Que cuando creía que estaba... Es que cuando creía que estaba matando a mi hermana, te estaba matando a vos. ¡Gracias, Eve, gracias! No, al revés. Cuando creía que estaba matando... O sea, creía que estaba salvando a Meli y no, estaba... Pero sol... ¡No, no te sueltes! ¡Jamás! 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 ¡No, muérete tú! ¡Pingüina al horno! ¡Ah! ¿Por qué se vistieron tan parecidos ustedes dos? ¡Maldita sea! ¡No, coño! ¡Eh! ¡Pingüina al horno! ¡Pingüina al horno! ¡Ya, ya! ¡Ya lo impuré! ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Felina te noqueó! ¡Vale, pilota! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Esta... ¡Rompieron un vidrio! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¿Qué me volás el sombrero, loco? ¡No, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí! ¡Conmigo! ¡Va! ¡No, chiqui! ¡Es para otra vez! ¿Pero por qué? ¡Si cayó ella antes! ¡Venga! Porque vos fuiste y te tiraste atrás, Daniel. ¿Qué parte de tenés que intentar sobrevivir no quedó clara? Este juego me huele a esta cita. No, no es una estafa. Fuiste vos que lo calculaste mal. Estoy la mayor estafadora de todos. Si no te tirabas ahí, ganabas. Bueno. ¿Dónde están? Bueno, aquí, Evelyn. Han quedado aquí nueve. No, no te veo. Voy a por tu hermana. ¿Dónde están? ¡Toma! Ah, acá. ¡Hola! ¿Quién era Melina? Melina era el rojo, ¿no? Sí. ¡Melina! ¿Cómo le haces esto a tu hermana? ¿Cómo te atreves? Ah, ok. ¡No era el rojo! ¡Ah! Y noquearon. ¡Muere, pingüino! ¡No! Soy pingüino asado. Melina, no te metas. Que estoy intentando tirar a Dani. Y te cruzas por el medio y me dificultas la tarea. ¡Ahhh! ¡Qué hora, todo gané! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No ganó! Eh, oca... Mira, oca de por indiferencia. No, mira, encima se quedó mirándonos desde ahí arriba, ¿viste? Como diciendo, ajá, se murieron. Es que sí, no tuve que hacer mucho. ¿Por qué te metes ahí y te tires conmigo? Sí, yo intenté evitarlo, pero no. Ahí sufrí. Oh, ok. El que se cae del ring, eh, eh, pierde. ¡Tota Dani! ¡Tota Dani! ¡Uah! ¡No! ¿Quién trae al loboferos, al lobo, al lobo? ¡Tota Dani! ¡No! ¿Quién trampa? ¿Por qué trampa? No, yo no dije eso. Vos dijiste eso. Noqueado. 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 Vos dijiste eso, Melina. Yo nunca, yo nunca derí. Vos dijiste eso, ¿qué te pasa, eh? ¿Algún problema? ¡Ah, sí! ¡Cáete, cáete! ¡Dale! ¡Tamás! ¡Tamás! Perdón por noquearte, Melina. ¡Tamás! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ahora vení! Esto es pingüino contra... ¿Qué sos, agente de tránsito? Sí. ¡Au! Eeeh, soy Bob el Constructor. Bueno. Es que pingüino contra Bob el Constructor. Vení acá, Bob el Constructor. Vení acá. Ahí está. Bob construye. Podrán hacer... ¡Ah! ¡No! 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 ¡Que no! ¡Que vos me sueltes a mí! ¡Pingüino endiablado! ¿Pingüino qué? ¡Endiablado! ¡Decima me dice endiablada! ¡Toma tu muerte! ¡No! ¡Muere, muere, 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 ¡No! ¡Dejá de agarrarte de mi cabeza! ¡No! ¡Se metió para adentro! Vení para acá. ¡Toma, toma, toma! Vení para acá. ¡Eeeh! ¡Qué haces! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, yo no! ¡Esta ronda fue mía! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, qué lindo se siente! ¡Es la suerte de principiantes! No, no es suerte de principiantes. Simplemente te gané. Y punto. Ok. Esta está jodida. ¿Te gano ahora? Ahora nos vamos a morir todos en un segundo. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. ¡No, para! Dani ya... No, Meli ya se murió. Meli ya se murió. Y Dani ya estamos bailando. Para, Dani, no me tires. Mirá. Bailemos. Mirá dónde quedó Meli. Ok. Ya está. Ya podemos matarnos. Ok. Meli, ¿qué haces ahí? Ok. Voy a saltar con mi hermana. Voy a morir seguro. ¡Ah! No, me morí. No, no. Melina. ¿Qué? ¿Qué es eso? Que vine a pegarte. ¡Fuega, fega, fega! ¡Peguense! 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 Mirá porque total, ¿sabes qué ganas si haces eso? Meli se está cayendo. Ya está. Dani ganó. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Meli quiso nadar, pero se hundió. No, no, no. Me dice que estoy nadando, tipo, hasta la vista. Son fecos. Fue mi mejor victoria, tengo que decirlo. ¿Por qué no hiciste nada? Bueno, ¿quién va ganando? Ok, este es el de los camiones. Hay que tener cuidado que no nos vuelen. Esta es mía. Ok. Esta es mía, esta es mía. Ok. Porque yo estoy en el otro lado, entonces no puede venir por mí. Mátense ustedes, que se mató Dani. No, no, no me maté. Sí, sí me maté. Vení, saltá. Con control, con control. Evelyn es un cucaracho. No, yo acabo de dar un cabezazo a mi hermana contra el piso. Se ha tirado, se ha muerto. Esperá porque me voy a tirar porque va a pasar el cartel y no quiero morir. Ahí está. Y ahora... Ey, despegaste a mía. Ey, viene otro cartel que se me dio. No, me quedé colgando ahí, pero estoy muerta. Básicamente estoy muerta. Y ganó Melina, chicos. Ganó la ronda también, sin hacer mucho. Ey, capaz no, capaz no. Aguanta ahí. Mira, se fue. Ay, pero qué idiota. Sí, ganaste. Melina. Ganaste. Melina. ¿Qué fue eso? Melina, pensaste que... Pensaste que habías ganado y dijiste que te llegué puesto un cartel. No, 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 son muy tramposas. Yo no hice nada. Yo estaba cuidando del camión, Melina. Sí, te voy a matar. No, me voy a matar. Ah, no. Gracias, chicas. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No dimos un cabezazo contra el techo. Lo único que puedo decir es que estoy perdiendo, pero está siendo genial. Aquí queda una, queda una, queda una. Dale, este es el desempate. Arré que yo no metí ni un punto. Y que no estamos empatados. Onda, Dani tiene más puntos que nosotras. Melina. Todos a Dani. Ay, me nos quedó. Toma, hombre. Me nos quedó. A Dani. A Dani. A tirar a Dani. ¡Viten, coño! A tirar a Dani. ¡Quítame, pibuino, pocoso! ¡Quítame, pibuino, pocoso! ¡Quítame, pibuino! Melina, no me pesa. No lo pude tirar, no lo pude tirar. ¡Qué pibuino mugroso, eh! Mira, Meli, para. Meli, soltalo. Meli, soltá. Meli, no te tires. Mira, no, no, no. Salva a tu hermana. Salva a tu hermana. Quítame, salva a tu hermana. No, 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 salva a mí. Mira, la forma de salvar a mi hermana es ir tirando a nosotros. ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que yo no me muero! ¡Mira, gracias a Dios, a Dios te está metando el culete! ¡Meli, Meli! ¡Meli, Meli! ¡Meli, Meli! ¡Qué fracaso que somos! Nos hicieron perder a los dos esta vez. ¡Qué fracaso que somos, por favor! Bueno, va, vamos a una última ronda, ¿ok? ¡Sí! Por favor. Ay, que bien la estoy pasando. La trituradora. ¡Wow, la trituradora! ¡La trituradora! ¡La trituradora! Le trituramos a mi primero. ¡Pará, pará, pará, paren! ¡Paren, paren, pausa! O sea, es que esta cosa hace mucho ruido y no puedo escuchar a Meli. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¡Listo! ¡Ahora sí, Meli! ¡Vuelve a la... ¡Ya me quedé en mi lado! ¿Qué fracaso de la vida no se cayó? ¿Y no hiciste nada? ¿Qué onda? A ver. ¡Se me cayó solo el sombrero! ¡Vamos, dale, dale! ¡Pedale, dale, dale! ¡A mí no! ¡Pedale! Trituradora. Yo no me voy a... Trituradora. Trituradora. ¡Ay! Se agarró justo. ¿Qué haces? ¡Se mató! ¡Se tiró al ácido! Mi hermana se acaba de tirar al ácido cuando estaba re bien ella. O sea, ¿qué onda? ¡Quita, hombre! ¡No! ¡Toma, muérete! ¡Que no! ¡Venga, pingüino! ¡Venga, pingüino! ¡Venga, pingüi! ¡Venga, pingüi! ¡Venga, pingüi! ¡A tu casa, pingüi! ¡Ale, dale, dale! ¡No! ¡Ah! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Tengo 100 vidas! ¿Qué onda vos? ¿Cómo sé que viví tanto? ¡Toma! 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 ¡No! ¡Que me quemó el culo! ¡Muere! 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 ¡Muere, pingüino! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esta es la decisiva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, eh, eh! ¡Evly, me está caminando por la chica! ¡Muere, pingüino! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, cabezazos! ¡Muere, coño! ¿Qué no? ¡No se muere este pingüino tuyo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Sí, pero no sale! ¡Me agarró, me agarró! ¡Pero vos te venís conmigo! ¡Maldita sea! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que se muere! ¡Eh, toma! ¡Ah, tu carota! ¡Al menos, al menos lo agarró, chicos! Así que... ¡Vamos! Bueno, Dani nos ganó de paliza. Meli, somos malísimas. Tenemos que practicar. Ni una, ni una, eh. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con sus amigos. No olviden también que tienen en la descripción el canal de los chicos del team, incluido a U, que estaba alimentando perezosos. Así que dejen muchos likes, suscríbanse a todos los canales. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¿Qué me pegan si yo estoy acá todo bien despidiendo? ¡Chau! Gracias por ser parte de nuestra familia.